El Amor de Verde El Cacido Soldado de Infinitas Guerras de Calles Con La Ausencia De Su Padre Que Necesa Gritar A Tu Beso Para Darme El Sociego Por Tanto Un Amor Como El Tuyo A Tu Amor Por Tu Parte Tengo Amarte y Besarte Otro Beso Cariño Dame El Amor Como El Tuyo A Tu Amor Por Tu Parte Tengo Amarte y Besarte Otro Beso Cariño Dame El Amor Un Amor El Regalo Me Tenia Mindara Conmigo Mellizo A Mi Rafa El Puse Mi Nombre Con Tanto Cariño Y A Mi Ago El De Mi Parecico Fíjate Lo Que Me Tenia Preparado En Ventino Con Mi Padre En Los Cielos Yo Ingeniándome La Solito Dice El Calata Dice El Calata Dice El Calata Que Necesa Gritar A Los Niños Cada Trío Por Tanto Un Amor Como El Tuyo Tanto Amor Por Tu Parte Tengo Amarte y Besarte Otro Beso Cariño Dame Amor Como El Tuyo Tanto Amor Por Tu Parte Tengo Amarte y Besarte Otro Beso Cariño Dame Amor 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 Un Amor Un Amor Un Amor Tanto Amor Tanto Amor Tanto Amor Por Tu Parte Del Pequeño Besarte Otro Beso Cariño Dame Tanto Amor Un Amor Un Amor Un Amor Tanto Amor Tanto Amor Otro Beso Cariño Dame Cariño Dame